Vamos a trasladarnos hasta la zona norte del país con Herlin Díaz que nos da a conocer que decomisan dos fardos de hierba seca de supuesta marihuana en un autobús de transporte interurbano. Eso en el progreso y ahora Herlin, cuéntenos adelante. Las últimas horas han realizado lo que es el importante decomiso. De aproximadamente dos fardos conteniendo en su interior aproximadamente también 180 paquetes de hierba seca de supuesta marihuana. Estos venían en lo que es el baúl o un compartimento donde se ingresan las maletas de los pasajeros de un autobús que se conducía desde la ciudad de Tocó a Colón con destino hacia esta ciudad de San Pedro Sula. En ese sentido, los agentes de policía realizaron lo que es la inspección a este vehículo tipo autobús y en este compartimento se encontró estos dos fardos de supuesta marihuana. En ese sentido, en este momento ya se está haciendo el traslado de esta supuesta droga hacia las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales en estas ciudades del Progreso y Oro, en donde se dará a conocer más específicamente la cantidad exacta de la supuesta droga encontrada en ese lugar. Esa droga venía en un autobús de ruta urbana, el cual se dirigía hacia esta ciudad de San Pedro Sula.